Y en este sentido quería comentaros un par de iniciativas de la parte de ESABio en las que hemos estado trabajando respecto a eso, incentivizar y catalizar esta cultura de comentarios en abierto para preprints. La primera es respecto a los principios FAST. Estos son unos principios que creamos en colaboración con diferentes miembros de la comunidad que se refieren a principios para crear, responder e interpretar comentarios sobre preprints. Son 14 principios que están agrupados en torno a cuatro temas generales, que son los temas que nos dan esta abreviación FAST en inglés, pero los temas más generales son que esperamos que los comentarios sean centrados, centrados en el contenido científico, no lo personal, etc. Apropiados respecto a que tengan el tono adecuado y la manera en la que interactuamos con los autores y con otros miembros de la comunidad cuando damos estos comentarios. El tercer tema es que es útil que los comentarios en preprint sean específicos, que haya comentarios concretos que permitan a los autores a entonces eso implementar revisiones o adiciones al manuscrito. Y el cuarto tema general para los principios es la importancia de la transparencia de los revisores en cuanto a cuál podría ser la experiencia que aportan cuando están dando estos comentarios, pero también en el sentido de cualquier conflicto de interés, etc. La segunda iniciativa que os quería comentar es la iniciativa Publish Your Reviews o Publica Tus Revisiones, que es una iniciativa que lanzamos en verano y que uno de los beneficios es que creo que les da mucho más control a los revisores y revisoras en cuanto a cómo contribuir sus revisiones y cómo comunicarlas y cuándo también con la comunidad y no solo con los autores del preprint. Esta iniciativa lo que hacemos es que invitamos a los revisores y revisoras que están evaluando manuscritos para una revista a que publiquen sus revisiones junto a la copia del manuscrito que está disponible como un preprint. Esto es aplicable, por supuesto, en las situaciones en las que los autores han publicado también un preprint. Y la idea aquí es que queremos aprovechar el hecho de que estas revisiones ya se están haciendo, sabemos que requiere tiempo y trabajo hacer una revisión de un manuscrito académico, pero en este contexto los y las revisores ya han contribuido a estas revisiones o las han escrito y lo que queremos es incentivizar que se hagan también públicas mediante la copia del preprint. Lo que queremos hacer mediante esta iniciativa es que invitamos a los revisores a firmar un compromiso por el que se comprometen a publicar esa revisión que están haciendo para una revista, también con el preprint. Y una cosa que quería matizar es que mediante la copia pública de la revisión, lo que no queremos es que haya ningún conflicto respecto a la parte confidencial del proceso editorial de la revista, así que esto es algo que pedimos que los revisores y las revisoras tengan en cuenta y que si van a publicar su revisión, que no incluyen detalles sobre la revista, donde se está considerando el manuscrito, etc. Tenemos una traducción de la información sobre la campaña y los diferentes aspectos de la iniciativa que os invito a consultar, está en nuestra página web también. Entonces, lo que estamos viendo es, aparte de nuestro trabajo que hacemos para intentar incentivizar estos comentarios en abierto, en paralelo, como explicaba Arturo, ha habido mucho interés e innovación en cuanto a diferentes modalidades de hacer revisión en preprints y un número de plataformas que ahora permiten a cualquier persona de la comunidad a contribuir estas revisiones. Entonces, hay ciertas opciones disponibles y pensé que iba a comentar unas ciertas cosas que si os estáis planteando publicar vuestra revisión, os pueden tal vez ayudar a definir un poco qué plataforma o plataformas os gustaría utilizar. La primera consideración puede ser esta de la visibilidad de la revisión. Hay ciertas plataformas que tienen una integración o acuerdos con servidores de preprint que permite que cuando publicas una revisión en otra plataforma, pues ese servidor de preprint va a intentar ponerla también al lado de la copia de lo que es el preprint en el servidor. Un ejemplo de esto es BioArchive, que intenta tener un número de plataformas disponibles con sus revisiones cuando llegas al preprint de BioArchive, pues te van a decir cuándo hay revisiones de ciertas plataformas, etc. Pero esto no es el caso para todos los servidores de preprint, entonces una cosa a considerar es como de importantes para vosotros que la revisión esté disponible exactamente en lo que es el servidor en sí. Otro tema del que solemos hablar bastante en nuestros eventos con la comunidad en el contexto de revisiones de preprints es el hecho de que no todo el mundo está cómodo firmando sus revisiones. Y una cosa que es importante destacar es que si quieres publicar tu revisión no es obligatorio firmarlo, hay muchas opciones disponibles y de hecho un número de plataformas permiten publicar la revisión o de manera anónima o bajo un pseudónimo, etc. O sea, que esto es otra de las cosas que podría ser interesante a tener en cuenta respecto a dónde publicar esa revisión. Y otro tema que puede ser importante, que me parece que va a tener mayor relevancia según avancemos en esta cultura de revisiones también, es si la plataforma donde vas a publicar la revisión del preprint ofrece un identificador permanente, por ejemplo la forma de un DOI, para esa revisión, porque esto puede ser útil en el contexto de decir si quieres citar tu revisión como contribución académica en sí, pues si tienes un DOI, un identificador permanente, eso es mucho más fácil. Así que otra opción a considerar respecto a la plataforma a utilizar. Como comentaba, hay un número de plataformas disponibles, no voy a profundizar en todo esto, era solo para daros una idea de que hay diferentes modalidades, bastantes plataformas, es un espacio donde hay mucha innovación y movimiento, y que hay diferentes elementos que puedes considerar respecto a tomar esta decisión en qué plataforma te gustaría contribuir la revisión para el preprint. Algunas plataformas requieren una cuenta Orkid, que de hecho muchos investigadores tienen, y como sabéis es gratis, o sea que es muy fácil conseguir un Orkid. Hay diferentes modalidades respecto a si se puede publicar la revisión de manera anónima o no, como explicaba, también algo a considerar por supuesto es si la plataforma es un poco más inclusiva que solo aceptar revisiones en inglés, y lo que comentaba respecto al identificador permanente para la revisión. Y brevemente, el contexto este de que hay tantas plataformas de revisión de preprints, y muchas, cada vez más, creo que es una cosa positiva, revisiones de preprints que se están publicando, os quería comentar un par de otros recursos o plataformas que también pueden ser útiles en el contexto de tal vez tener una imagen un poco más amplia de cuáles son las actividades respecto a revisión de preprints. La primera plataforma es Sciety, que ha sido desarrollada por la editorial eLife, y lo que Sciety quiere hacer es agregar estas diferentes actividades en diferentes plataformas, en diferentes comunidades, para que tengas un sitio donde puedes ir y ver cuáles son las revisiones contribuidas por diferentes grupos o plataformas o para diferentes preprints. Entonces, lo que hace Sciety es coleccionar, digamos, revisiones en preprints de diferentes plataformas, incluyendo pre-review. También, por ejemplo, agrega las revisiones de preprints que la misma revista eLife publica, porque eLife publica las revisiones que hacen en la copia del preprint. Pero lo interesante de Sciety es que también tiene grupos que no tienen necesariamente una plataforma online, pero que se organizan ellos mismos de manera colaborativa para contribuir a revisiones de preprints. O sea, estilo Journal Club o los grupos estos que hablan de manera colaborativa sobre preprints. Un ejemplo de esto es el BioPhysics Collab, que es un grupo comunitario que evalúa y contribuye a revisiones sobre preprints en biofísica. Y otro recurso que os quería comentar es la plataforma, la página web de Reimagine Review, que la coordina ESAP-Bio. Esto es un registro de plataformas y experimentos relacionados a la innovación en revisión por pares. O sea, incluye preprints, pero también otros experimentos respecto a revisión por pares, incluyendo dentro del ámbito de revistas, por ejemplo. Pero es muy fácil filtrarlo y si os interesa específicamente el tema de los preprints y revisión de preprints, es muy fácil filtrarlo y te da una idea de todas las diferentes comunidades, grupos, plataformas que están activos en este espacio de la contribución a revisión de preprints. Y nada, con esto, esta era mi parte de la introducción. Voy a dar paso a Arturo, que os va a hablar en más detalle de la plataforma pre-review y todas las modalidades disponibles ahí. Así que adelante, Arturo. Muchísimas gracias. Permítanme compartirles pantalla. Ahí ven bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Efectivamente, y retomando un poquito esta idea de abrir camino hacia las revisiones en preimpresos o preprints, pues queremos platicarles un poquito de la plataforma de pre-review. Primero que nada, pues vamos partiendo de qué es pre-review. La pre-review es una plataforma de revisión de preimpresos o preprints que también funciona como un centro de recursos para poder dotar a todas las personas interesadas de guías, manuales, de cómo revisar, cómo realizar sus primeros pasos en los procesos de revisión de manuscritos y pues también convocar a la comunidad a que participe de manera aliciente. Que no es pre-review, no es un repositorio de preimpresos tal cual. Es una plataforma que lo que va a hacer es alimentarse vía crowdref para los interesados en la parte técnica a partir del DOI de artículos, perdón, de preimpresos, en este caso de sitios como Cenodo, como Archive, como Cielo Preprints, etc. Con la intención de poder habilitar un espacio para brindar comentarios sobre estos preimpresos de una manera más rápida, abierta y constructiva por una comunidad global de pares. La misión es buscar brindar una mayor equidad y transparencia en el proceso de revisión por pares académicos al tratar de apoyar y apoderar a estas comunidades de investigadoras, investigadores, particularmente, como les mencionaba, aquellos que están en sus primeras etapas de su carrera, los conocidos en inglés como Early Career Researchers, ¿no? Y pues también aquellas personas históricamente excluidos para poder revisar preimpresos en un proceso que les resulte más gratificante para todos aquellos interesados en conocer más detrás, a la gente detrás del equipo de pre-review, les vamos a compartir las diapositivas en un momento y podrán acceder al enlace. ¿Por qué es importante el poder, permítanme, siguiente, sí? ¿Por qué es importante el poder dotar o empoderar a investigadoras, investigadores en la participación de la revisión de manuscritos, como mencionaba Iracha anteriormente? Es una actividad que, pues, siendo relativamente o tal vez no tan frecuente dentro de nuestro ambiente, nos permite acelerar, ¿no? El proceso de investigación, el empezar a trabajar de forma colaborativa en la revisión de preimpresos y, pues, incentivar la participación mediante la creación de diferentes infraestructuras, en nuestro caso, la herramienta de pre-review, pues, buscamos aumentar la diversidad al aportar equidad en la revisión por pares, generando también programas de capacitación para, pues, estas nuevas generaciones de revisores y, pues, el fomentar también debates colaborativos y globales sobre preprints a través de lo que llamamos los clubes de revisión de manuscritos, que son sesiones colaborativas vía Zoom, donde, pues, en vivo vamos realizando ejercicios como el que veremos un poco más a continuación, ¿no? Partiendo de la plataforma, si ustedes entran, y permítanme compartirles rápidamente el enlace, si ustedes entran a la plataforma, van a encontrar, pues, además de un poco de lo ya expuesto aquí presente, este pequeño metabuscador que nos permitirá buscar revisiones de preimpresos que han sido solicitadas por la comunidad o las diferentes comunidades dentro de pre-review. Como les mencionaba, no va a ser un repositorio de los preimpresos o de los preprints, sino más bien lo que va a buscar es concentrar estas revisiones o estas solicitudes de revisiones a los preimpresos o a los preprints para poder, pues, realizar la actividad, ¿no? Si nos vamos a la sección de empezar a revisar ahora, pues, nos va a pedir que nos registremos o que accedamos a la herramienta. El único requisito, como se mencionaba, es tener una, y como se menciona en la descripción del taller, es tener una cuenta en Orkid, que es totalmente gratis y que es un paso importante en nuestro paso como investigadores o investigadoras, pues, para poder ir recopilando nuestra producción científica y académica, y que además, pues, gracias a que tiene una app y una interacción en su plataforma bastante amigable, pues, nos permite también conectar de una manera muy sencilla el perfil de Orkid con la cuenta que se va a generar en pre-review. Si aún no tenemos una cuenta, al dar clic en registrarse por una cuenta, nos saldrá este pequeño mensaje en donde, pues, nos indican justo lo que les mencionaba. El acceso requiere, pues, que se cuente con una cuenta de Orkid válida y, pues, una vez que la tengamos, podemos proceder al login o al acceso de la plataforma. Una vez que ingresemos, nos va a salir este pop-up, este mensajito en donde se está conectando con el Orkid y al registrarnos, pues, ya podremos tener o acceder a nuestra cuenta. Un punto importante que mencionaba también ir a echar inicio es la oportunidad de tener tanto, bueno, poder firmar nuestras revisiones con nuestro, bueno, nuestro nombre completo, en este caso como aparece en Orkid, y también tener la posibilidad de firmar de forma anónima. Es una de las ventajas que ofrece Pre-Review, como podemos ver por acá. Tenemos dos perfiles, que es la persona pública, con nuestros datos de Orkid, o la persona o el perfil anónimo. En este caso, lo que hace la plataforma es que nos genera un seudónimo, construido, en este caso, por un color y un animal. Es importante también mencionar que este seudónimo, aunque es un nombre genérico que nos va a otorgar la plataforma, está directamente asociado a nuestro perfil generado por Orkid, a nuestro perfil público. Entonces, aunque firmemos la revisión con nuestro perfil anónimo, con la intención de tener el tema de responsabilidad y de compartir de forma constructiva y ética, las revisiones, pues, están asociados los perfiles anónimo y público, siendo mostrados, pues, el que elijamos para firmar la revisión, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando empezamos a navegar en la plataforma de preimpresos, de revisiones de preimpresos? Como podemos ver, aquí hay en el buscador, de momento, al realizar la captura, pues, teníamos más de 700 preimpresos con 288 revisiones completas, 371 revisiones rápidas, que las vamos a ver ahorita un poco más adelante, y 708 solicitudes de pre-reviews. ¿Qué es una solicitud? Si yo como autor o autora estoy, busco que mi manuscrito, que a lo mejor subí a Cielo Preprints, o que a lo mejor subí a MedArchive, por mencionar algunos ejemplos, me gustaría empezar a acelerar este proceso de revisión, yo lo que puedo hacer es dar clic, bueno, podemos consultar los que ya están aquí, o podemos dar clic en la sección de añadir un pre-review o añadir una solicitud para una pre-revisión, y se nos va a desbloquear este pequeño pop-up o mensaje en donde va a buscar, o va a solicitar el identificador único, llámese el DOI, o el ID de Archive, al poner, por ejemplo, si a mí me interesara solicitar la revisión de este artículo, que se encuentra en MedArchive, si yo coloco el DOI en el buscador, pues lo que nos va a permitir es identificarlo de forma prácticamente automática, gracias a esta interacción que se tiene con CrossRef, y podemos ver que de momento, por ejemplo, ese manuscrito, ese pre-impreso, ya tiene una revisión rápida, una revisión completa, y una solicitud de que sea revisado, en este caso, por los autores, ¿no? Si yo selecciono la opción de una pre-revisión o un pre-review rápido, lo que va a desplegar la herramienta es este como pequeño formulario en donde con sí, no, no aplica o no estoy seguro, nos va a preguntar sobre el artículo, pues vaya, si hemos encontrado, o más bien, si las observaciones o el descubrimiento realizado por él mismo es novedoso para la disciplina, si se muestran resultados que puedan ser interesantes o que puedan llevarnos hacia empujar la investigación hacia un futuro, si ofrece suficientes detalles, si los métodos y las estadísticas son apropiados para el análisis, vaya, es un formulario muy sencillo, por eso se llama revisión o pre-revisión rápida, con la intención de que podamos dotar de una forma muy ágil, en este caso a todos los autores, de lo que uno como par, pues, encuentra al momento de hacer estas revisiones, y es un gran ejercicio para aquellos que están empezando su carrera como investigadores para poder, pues, realizar de una forma bastante estructurada este tipo de revisiones. Como pueden ver, el DOI asociado al preprint, en este caso, pues, está presente aquí, podemos consultarlo ya sea en la misma plataforma o al dar clic ahí que nos redirija el documento completo, y una vez que terminamos de hacer esta revisión rápida, se va a ver, pues, más o menos así, ¿no? En este caso, como es una revisión, pues, evidentemente, los resultados son al 100%, pero mientras mayor participación tenga el manuscrito, pues, dependiendo del consenso de las personas, se podrá ver una mayor, pues, vaya, un resultado un poco más heterogéneo, ¿no? Por otro lado, tenemos las revisiones completas, que esto quiere decir que, ya con una forma un poquito más estructurada, podemos compartir los comentarios o las observaciones que hemos identificado que tienen a lo mejor algún problema mayor o que podemos categorizar como mayor, problemas o comentarios menores, si hay algún tipo de conflicto de interés que reportar al momento de realizar nuestra revisión, y todas las revisiones van a estar, esto es importante, van a estar bajo un licenciamiento abierto, bajo una licencia CC BY 4.0 internacional, y otro punto también muy importante es, o por qué es bueno realizar este tipo de revisiones completas o full previews, es que nos va a generar un DOI o un identificador único, que era lo que también mencionaba IH al inicio de la conversación, que nos ayuda a nosotros como investigadores a, pues, a presentar, ¿no? Que estamos participando en este proceso, en este ciclo de investigación, dotando de comentarios, observaciones y, pues, vaya, de una revisión a lo que se está, pues, generando en nuestros campos o en campos relacionados donde nosotros tenemos cierta participación. Este identificador único, por supuesto, que se puede añadir a nuestro ORCIF, por ejemplo, se puede añadir a nuestro currículum y nos da una gran visibilidad. Sin embargo, como les platicaba, la intención de volver, pues, un poco más diverso y equitativo este tipo de plataformas para todos va en varios sentidos. Por un lado, como pueden ver, ahorita la plataforma está en inglés, porque, pues, el público originalmente destinado, pues, era un público de habla inglesa, pero la intención está en poder empezar a migrar poco a poco a integrar diferentes idiomas. Ahorita ya hay varios artículos en español, o varios manuscritos en español, en portugués, gracias a la interacción que estamos teniendo con Cielo Preprints también. Y se está desarrollando esta nueva plataforma, o esta nueva versión de la plataforma, el beta de Preview, que si en lugar de seleccionar el Rapid Review o el Full Review, le damos clic aquí e intentar o probar el nuevo Preview, nos va a llevar a una plataforma o a una versión un poco más limpia del sistema, con, pues, todo un poco más estructurado y amigable para que podamos realizar tanto nuestras solicitudes de pre-revisión o pre-reviews, como escribir nuestras evaluaciones a los pre-impresos, ¿no? Si le damos clic aquí, nos va a mostrarles rápidamente el flujo, nos va a mostrar rápidamente las opciones, y bueno, antes de empezar, pues, recordar que se requiere un Orkid ID o una cuenta de Orkid para poder empezar a hacer la revisión y poder firmarla. Si no se tiene, pues, le podemos dar clic en qué es un Orkid ID y nos va a llevar directamente a la plataforma. Entonces, una vez que empezamos con ello, nos va a preguntar si ya hemos escrito alguna pre-revisión, la revisión del manuscrito. En caso de darle que sí, nos va a desplegar simplemente una caja de texto en donde podemos copiar y pegar nuestra revisión al manuscrito y publicarla. En caso de que no, como podemos ver aquí, nos va a desplegar este pequeño template en donde podemos ver, pues, una sugerencia de cómo estructurar la evaluación a los manuscritos y contar con algunos recursos, como también les mencionaba, los ejemplos, ¿no?, de cuáles son los comportamientos o lo que se esperaría de una buena revisión, sobre todo partiendo de los principios de respeto, de honestidad y de proveer una crítica constructiva a los materiales que están, bueno, en este caso, a los pre-impresos que están siendo sujetos a revisión. Como les mencionaba, tenemos la oportunidad de elegir dos perfiles, tanto el público como el privado y en caso de elegir cualquiera de los dos, pues, así es como va a salir la revisión. Ahorita vamos a ver el ejemplo. También nos pregunta si hemos realizado la revisión con alguien más, en caso de que normalmente lo hace uno, podemos seleccionar sí o no. Y nos hace la pregunta de si tenemos algún tipo de conflicto de interés con los autores del manuscrito en cuestión y algunos ejemplos, ¿verdad? El código de conducta para poder, bueno, estar conscientes de que se espera que esto sea una actividad de forma, pues, vaya activa, participativa, pero también partiendo de la idea de proveer comentarios constructivos y críticas constructivas para, pues, que se pueda ir mejorando, ¿no? El proceso de investigación. Y una última revisión antes de publicarla, en donde nos muestra lo que hayamos escrito, el nombre que elegimos, y tenemos la opción ya sea de realizar ediciones sobre el mismo, el mismo pre-review, o cambiar el nombre. Si yo me equivoqué, a lo mejor no quiero publicar, en este caso como GoldPanda, que es mi seudónimo, puedo cambiarlo por mi nombre completo sin ningún problema. Y una vez que publicamos nuestro pre-review, pues, aquí hay un ejemplo, ¿no? De este mismo artículo, esta pre-revisión completa, no solo se integra dentro de pre-review, sino que además es publicado, en este caso, vía Cenodo, y nos ofrece, como les mostraba anteriormente, un identificador único que, pues, podemos redirigir a nuestros currículums, a nuestro Orkid, o a nuestro LinkedIn, o cualquier sitio en donde nosotros estamos, pues, alimentando nuestra producción académica, y el empezar a trabajar en estos procesos de revisiones abiertas, nos va a ayudar muchísimo a, pues, dotar y dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo y que muchas veces tal vez no se reconoce del todo, ¿no? Ya mencionaba anteriormente, Irache, algunos sitios, ¿no? En donde se pueden consultar estas revisiones, como puede ser Society, también está Europe PMS, donde podemos consultar los pre-impresos, y, pues, además, el empezar a hacer, integrarnos a este proceso de, pues, revisiones abiertas. Y en el caso de Archive, MedArchive o BioArchive, por ejemplo, también hay una integración en donde, si nos vamos a el mismo manuscrito que les he estado mostrando, si nos vamos a esta pequeña sección de comunidad, aquí podemos ver las revisiones que existen al momento, las va a indexar, y, pues, al dar clic, nos va a llevar al sitio para poder leer las revisiones que se han realizado al respecto. Entonces, para todas aquellas y, para todas aquellas personas que han realizado algún manuscrito que lo han sujeto a escrutinio para publicación en alguna revista, sabrán que, pues, algunas editoriales permiten el compartir los pre-impresos en repositorios abiertos, como lo pueden ser MedArchive, BioArchive, bueno, vaya, una gran dotación de repositorios, incluso institucionales, y, pues, el hecho de que ellos cuenten con un identificador único como el DOI, pues, nos permite integrarnos y poder empezar a agilizar este proceso de revisiones abiertas. Partiendo un poquito más en el tema de los recursos que existen, aunque de momento están completamente en inglés, tenemos este toolkit en donde, pues, la intención es justo proveer de herramientas o de dotar de las herramientas a todos aquellos interesados y interesados en empezar su proceso de revisión de pre-impresos, con una guía para poder, pues, dotar de esta reflexión sobre los sesgos, ¿no?, que están presentes al momento de realizar cualquier tipo de evaluación, en este caso de los pre-impresos, una guía que es la que les recomendaría, con la cual les recomendaría iniciar que condensa toda esta idea de cómo hacer una revisión, de qué se esperaría, cómo construir o estructurar de una forma sintética y de forma, pues, constructiva las revisiones a los manuscritos, y una rúbrica para poder realizar una evaluación a la revisión en caso de ser necesario, pues, para ver si se está cumpliendo con todo lo que se expone aquí, ¿no? De momento, eso es lo que les queríamos presentar. Sobre la herramienta, pues, aquí están nuestros contactos, particularmente en el caso de Pre-Review, siéntanse libres en redes sociales, seguirnos como Pre-Review-bajo, o escribirnos directamente en contact.preview.org, y, pues, ahora daríamos paso a la sección de preguntas y respuestas, por si gustan participar, pues, más que bienvenidos. Gracias, Arturo. Estaba mirando, no veo ninguna pregunta en el documento, pero, por supuesto, como decíamos antes, si hay alguna pregunta de cualquier participante, por favor, no dudéis en activar el micrófono y preguntar verbalmente. Había hecho un comentario, Nelly, antes en el chat respecto a si el Sevier y Science Direct tienen plataforma de pre-Review, lo he comentado un poco ahí, pero brevemente, el Sevier es el propietario del servidor SSRN, que lleva en funcionamiento más de 20 años, inicialmente para ciencias sociales, pero lo que están haciendo es utilizar esa plataforma para tener también diferentes grupos disciplinares, o sea que creo que hay opciones de enviar manuscritos en otras disciplinas y, de hecho, también usan esa plataforma para lo que es el servidor Preprints with the Lancet, que es para medicina asociada con el de Lancet. Muy bien, veo que Soledad tiene una pregunta, el material. ¿Estás en inglés o hay versiones en español? Ah, sobre las que te dejo a ti, Arturo, por favor. Muchas gracias. Para el caso de Preview, de momento están solo en inglés, la intención es ir generando documentos y permítanme compartirles uno de los que se han ido generando sobre Preview y las comunidades de Preview. Este fue un documento que el doctor Alain Chaple, no quiero regarla, de Chile, pues muy amablemente nos compartió para poder, pues, empezar a investigar, a compartir con investigadoras e investigadores de Latinoamérica, en este caso el grupo que estaba llevando, cómo empezar o cómo acercarse a las comunidades de Preview. Evidentemente, ahorita puede ser un, un, este, una barrera el hecho del idioma, pero la intención de empezar a acercarnos a este tipo de, de congresos y demás es justo eso, el empezar a involucrar a la comunidad iberoamericana en este tipo de herramientas y de plataformas y, pues, vaya ecosistemas para que podamos, pues, ir dotando de, de las herramientas necesarias. Se están empezando a trabajar también algunas traducciones, bueno, no nos compete mucho, pero al chino, al árabe y demás, con la intención de, de ir expandiendo un poco este tipo de servicios, pero, pues, y de momento, para responder muy puntualmente la pregunta, de momento están solo en inglés, próximamente irán realizándose traducciones al español de estas guías y, obviamente, pues, con la intención de que en un futuro no muy lejano podamos tener también versión en español del sitio, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Veo que, Linet tiene otra pregunta en el chat, creo que esto es más sobre preprints que revision de preprints, pero pregunten de qué manera las políticas de las revistas que privilegian documentos originales y no publicados deben cambiar con el sistema de preprints. Voy a comentar brevemente, como decían, esto es más específico a la publicación de preprints en sí, pero la mayoría de revistas, por lo menos las que forman parte de las grandes editoriales, etcétera, tienen políticas editoriales que aceptan los preprints, no los consideran como publicación previa. Entonces, los autores pueden publicar un preprint y luego enviarlo a la revista para que sea considerado y no hay problema respecto a si es original o no. Por supuesto, esto no quiere decir que se aplica a todas las revistas, muchas revistas que no tienen políticas documentadas y clarificadas, pero yo lo que suelo aconsejar a los autores es que, a no ser que envíen a una revista que específicamente dice que no acepta preprints, de las que quedan algunas, pero son muy pocas, si hay algún problema respecto a la originalidad del preprint que lo cuestionen con el editor porque ya nos ha pasado varias veces, tengo muchas anécdotas de autores que han ido y le han explicado al editor la política de tu revista es que aceptas preprints y es simplemente que el editor no estaba al día o no se había percatado que era un preprint y no otra publicación. Creo que había otra pregunta en el chat en qué momento las plataformas de revisión de preprints serán integradas dentro de los no me conozco el acrónimo los current research information systems perfecto creo que es esto tal vez tú conozcas más no sé ahora mismo si están integradas en este tipo de plataforma o no honestamente de momento no tengo como mapeado de algún crisis que tenga integrado ello pero evidentemente la intención de estos sistemas que sirven para poder dotar de información de datos a las instituciones sobre el estado actual de las investigaciones o lo que se está generando puede ser una herramienta muy útil sin embargo como se viene mencionando es importante empezar antes de poder realizar integraciones de otras plataformas y tal vez hay ecosistemas un poco más robustos es empezar a conocer este tipo de plataformas y herramientas que nos permiten ir dotando por un lado de nuevos espacios y pues vaya como tal herramientas para poder realizar revisiones abiertas y por el otro pues empezar a alimentar nuestros currículums con lo mismo ahí depende mucho del sistema en particular hay una gran cantidad de sistemas CRIS o de versiones de CRIS que se pueden implementar en diferentes repositorios o ecosistemas institucionales pero ahí sí depende mucho es posible muy probablemente pero creo que ahí sí depende de la institución en cuestión gracias a ti Yuron muchas gracias bien solo quería ver creo que la única pregunta que había en el documento ya estaba también puesta en el chat pero quería ver si había alguien más que tiene alguna pregunta comentario o como decía alguna reacción a lo que hemos presentado si alguien tiene una experiencia particular o otra cuestión Igual invitarles a que se sientan libres de ir explorando estas herramientas evidentemente no es la única Hirachi muy amablemente nos mostró una gran cantidad creo que el ir conociéndolas nos va a ayudar a irnos adentrando en este mundo de los preimpresos que a veces pareciera un tabú como menciona a veces ni los mismos editores están conscientes de las propias políticas editoriales a manera de pues no de comercial pero seguramente algunos de ustedes conocen Sherpa Romeo que pues es una buena herramienta abierta que puede funcionar para cuando tenemos la duda de pues cuáles son las políticas que algunas editoriales tienen respecto a publicar o no en repositorios los preimpresos o incluso las versiones finales de estos artículos que ya fueron evaluados por estos sistemas editoriales podemos buscar por ISCN por nombre del editor y ahí nos va a mostrar al vaya las políticas que así lo permiten ¿no? para poder evitar un poco esto esto que mencionaba H que a veces nos dicen es que el documento no es original porque ya fue publicado en el repositorio institucional o en en bioarchive o en algún otro repositorio y pues la misma editorial a veces lo permite tenemos otra pregunta Linet nos dice ¿existe algún marco regulatorio sobre cómo comunicar en abierto la revisión? muchas veces debo regular el lenguaje con el que los revisores se dirigen a los autores es un punto bien interesante no sé igual si te guste te gustaría profundizar a manera de comentario coincido totalmente es a veces complicado el tener algo regulado lo que nosotros les compartíamos en ese sentido por acá es la guía de revisores como les digo está en inglés de momento pero la intención de la misma y si gustan les muestro muy rápidamente cómo está la intención de la misma es poder proveer de herramientas estructuradas para que los revisores puedan proveer de forma pues respetuosa y abierta el poder pues dotar a todos los a los autores de una crítica constructiva el poder dotar de vaya puntos clave a lo mejor errores o situaciones que son importantes o mayores y menores y que puedan construir de una forma bastante homologada las revisiones y no tengamos que estar en este proceso a veces de reescritura o que he escuchado muchas veces que sucede o de no poder ser transparentes con los autores totalmente de acuerdo con Arturo se lo he puesto otra vez en el enlace para los principios FAST que no sé si lo quiero llamar un marco regulatorio porque no es una política en sí porque la idea de los principios es más de decir cuáles son los comportamientos que esperamos cuando estás tomando parte en esta revisión o en una discusión respecto a un preprint porque como decía los principios FAST no son solo para los revisores es también como autor en qué manera voy a responder si soy un lector que estoy viendo como alguien revisa me parece que tal vez han sido un poco duros como poder también comentar en eso de manera constructiva etcétera yo personalmente no soy investigadora hago un poco de revisión por pares pero no no soy necesariamente la referencia más apropiada tal vez pero sí que he hecho revisiones y soy una proponente de revisiones en abierto así que las firmo y pido que las publiquen etcétera y lo que suelo hacer para escribir es que las escribo y luego siempre las leo otra vez sabes escribo primero esto es el contenido que quiero decir estos son los comentarios y luego siempre lo releo para decir cómo puedo poner esto de manera que sea constructiva y clara y una cosa que me suele servir bastante con el lenguaje es de decir intentar que no haya nada personal o sea que puedes decir simplemente la sección métodos puede darme esa información en lugar de decir por qué los autores no me han contado esto sabes estás diciendo lo mismo pero es como mucho más objetivo dejar simplemente la parte personal un poco de la y a ver veo que Junen tiene otra pregunta creo que eso también es más respecto a preprints en sí existe una recomendación para sensibilizar a los editores de que revistas o sea que los preprints no deberían considerarse como una publicación previa y no se contrapone con la política editorial no conozco una recomendación en sí que sirva para todo el mundo pero algo que para mí ha sido útil en otros casos es si es una revista dentro de una editorial que tenga ya una política amplia aplicarle a toda su revista referirme a la política de la editorial en sí por ejemplo Springer Nature que tiene como dos mil o más revistas tiene una política general de que aceptan preprints así que si es una revista Springer Nature siempre puedes referirte a la política de Springer Nature etc la mayoría de las editoriales grandes como el Sevier Springer Nature Wiley etc tienen este tipo de política aunque puede haber excepciones porque en algunas de sus revistas están asociados con sociedades o editores particulares pueden tener otra decisión pero eso es algo que es bastante útil y si la revista en sí no es de una de esas editoriales pero está en una disciplina donde hay otras revistas importantes para la comunidad que si tienen esta política pro preprints eso es algo útil decir mira otros autores y otras revistas y editores en este ámbito están de acuerdo con tener preprints muy bien perdón estaba mirando el último comentario es el haber un temor de desconocimiento por parte de las revistas acerca del uso de plataformas que prevalen los manuscritos antes de la revisión que hacen las revistas ¿cómo podríamos mediar en esos casos? acerca del uso de plataformas o en el sentido de que haya revisiones para ese manuscrito antes de las suyas yo personalmente pero seguro que Arturo también va a añadir comentarios lo que personalmente la parte que suelo enfatizar es el hecho de que yo solía para todos mis conflictos etcétera de interés trabajé como editor de 16 años y el debate perenne era que todos los editores decían que difícil es encontrar revisores y cada año más comentarios así entonces el argumento que yo suelo utilizar es decir tienes revisiones en estos artículos o sea te están como facilitando la tarea ¿no? lo que sí diría que suele ser bastante importante como en el sentido de que los editores sean más partidarios a reutilizar esas revisiones de preprints es que cuanto más información des de ti mismo o de que haya una manera de confirmar quién eres más confianza va a tener ese editor porque entonces puedes saber si yo firmo que he revisado este preprint como irache pueden ir y mirar quién soy y cuál es mi experiencia etcétera y si no quiero firmar si puedes por lo menos tener por ejemplo la plataforma pre-review les estás dando información respecto a tu orquide etcétera creo que como ecosistema deberíamos construir esa manera de decir tal vez no quiero firmar porque no quiero tener ramificaciones personales pero que haya un sistema como privado que facilite ese intercambio de información con las revistas para facilitar esa reutilización pero Arturo seguro que tú también tienes comentarios respecto a esta pregunta totalmente de acuerdo contigo entiendo que a veces puede ser un punto sensible para algunas revistas o editores el que haya eso pero como bien mencionas el hecho de proveerles esta información de antemano y el hecho de tener herramientas que faciliten o que agilicen sobre todo los procesos de revisión esto no viene a sustituir el proceso de revisión por pares de las revistas la revista puede y normalmente también hace su proceso por por su cuenta pero ayuda a tener una mayor confiabilidad porque muchas veces y todos sabemos quienes hayan tenido la oportunidad de publicar o están en un proceso de publicar un artículo saben el tiempo que puede tomar a veces una vez que uno envía el primer manuscrito contra el tiempo que toma en recibir las primeras evaluaciones el tener la versión final a veces llegan a pasar meses si no es que un poco más entonces esa es una ha tenido un poco la siguiente pregunta de Maralín de cuáles consideran que es la mayor ventaja para realizar revisiones de propinas en acceso abierto creo que una de esas ventajas es la antes mencionada el que podemos acelerar los procesos de revisión el que podemos dotar de mayor confiabilidad en este caso a los editores o a las revistas de que ya está bajo el escrutinio y hay un proceso de evaluación previo que nos permite también mejorar el documento la investigación como tal y el tema de que nos proveen en muchos casos estos identificadores únicos que suman a nuestro currículum porque es parte de las labores que en muchas ocasiones como investigadores se nos pide que tengamos actividades como evaluadores o como revisores y el hecho de que esto nos dote de un identificador persistente de que esté abierta la evaluación y que además está abierto porque todos estos preimpresos están en repositorios abiertos nos permite el poder hacer estos cruces y el poder realizar una evaluación también o para procesos de evaluación pues todavía más más enriquecido no sé si alguien tenga algún otro comentario o opinión al respecto yo quiero añadir respecto a la ventaja que en mi nivel personal estoy de acuerdo con Ludo Wolfman es un investigador en Holanda que ha promovido la iniciativa con nosotros de publica tus revisiones y para mí me parece muy relevante él explicaba que su motivación en todo esto es que ahora está más motivado a hacer estas revisiones sabiendo que van a ser más útiles o sea que no va a ir solo a la plataforma de una revista y luego si se rechaza el manuscrito pues no pasa nada se queda ahí como diciendo esto me asegura publicándolo que va a ser útil al autor va a ser útil a la comunidad hay una copia permanente de esta contribución personalmente a mí también me motiva más si sé que lo voy a poder publicar me motiva más a hacer ese comentario muy bien voy a coger la pregunta de Nelly creo que deberíamos después pasar a la parte donde os queríamos mostrar un par de ejemplos para que veáis todo esto si suena un poco abstracto os queríamos mostrar en la práctica cómo pasa así que brevemente qué pasa si las revisiones de los preprints y la revista final son diferentes yo diría un par de cosas uno es que puede que haya diferencias por un número de razones uno es que tal vez haya diferencias entre el preprint y el manuscrito en la revista puede pasar sabes que el autor ha hecho modificaciones la otra cosa que iba a decir es que muchas revistas tienen sistemas editoriales donde piden a los autores perdón a los revisores que comenten por ejemplo sobre si el impacto o la novedad del manuscrito en el preprint estamos evaluando la ciencia por la ciencia no si es suficiente para revista X o Y entonces no me sorprendería que a veces haya posturas diferentes pero también porque como explicaba yo he trabajado como editora y era bastante común que los mismos los revisores de la misma manuscrito tuvieran opiniones diferentes o sea que aquí me parece que es donde entra el rol del editor en hacer esa consideración con su propio conocimiento que están diciendo los revisores y cuáles son los requerimientos de la revista y tomar esa decisión editorial o sea que me parecería en cierto modo parte de lo que ocurre todavía hoy dentro de las revistas en sí también y si me permite señalar muy rápidamente por supuesto creo que es esencial incluso que haya estos contrastes o estas diferentes opiniones para cualquier evaluación para aquellos un poquito más metidos también en el tema de la filosofía y demás la dialéctica el principio de la dialéctica se basa justo en descubrir la verdad mencionan mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí entonces evaluar cualquier cualquier postura con contrastes nos ayuda a entender mejor y a tratar de ser más objetivos al momento de realizar evaluaciones y por lo tanto nos ayudan a mejorar en este caso los manuscritos y la investigación por sí misma entonces como bien mencionan en muchas ocasiones vamos a encontrar posturas distintas incluso dentro de la revista o en las revisiones abiertas y creo que eso es lo que enriquece el debate o la discusión Perfecto pues muchas gracias por todas las preguntas y si tenéis más seguir poniendo intentaremos coordinarnos para responder mediante el chat o el documento pero como queríamos como explicaba queríamos enseñaros un par de ejemplos de cómo pasa esto en concreto si queremos ponerlo en la práctica cómo se hace entonces habíamos seleccionado un par de preprints en los que queríamos poner un par de de revisiones en público con los formatos que os había explicado Arturo brevemente vamos a utilizar la plataforma pre-review os iba simplemente a enseñar cuáles son los dos manuscritos son dos preprints que están en la plataforma si lo preprints hemos escogido dos en lenguas diferentes porque son las dos dos lenguas que que acepta si lo preprints son las lenguas del congreso y entonces vamos a hacer en una una revisión rápida con el formulario de pre-review y la otra es como más contexto lo más tradicional digamos si lo queremos llamar así tenéis los preprints ahí como referencia están también en el documento con la agenda y Arturo como prefieres que vayamos quieres compartir pantalla hacerlo directamente en pre-review te dejo la pantalla a ti con mucho gusto si gustan podemos empezar a hacer este proceso les compartí ahorita uno de los artículos en este caso para hacer el ejercicio de de compartir de forma de realizar la evaluación perdón aquí está vámonos si gustan desde desde el inicio en este caso ya sea aquí en login o en empezar una nueva revisión si no tenemos una cuenta podemos dar clic aquí si no en en login ya me jaló de inmediato pero bueno va a aparecer la opción de de conectarse con la API de Orkid nos va a pedir nuestras credenciales y nos va a conectar de inmediato entonces al momento de buscar una una revisión en esta parte de aquí si ponemos el DOI del del artículo en cuestión que se sugiere que es este de aquí podemos ver que de momento no tiene revisiones rápidas no tiene revisiones completas y tiene dos solicitudes ¿no? entonces podemos añadir si nos vamos aquí a añadir a review nos va a habilitar el formulario que les había compartido a continuación para ello pues podemos ir llenando de esta forma el el documento este documento fue compartido previamente en el taller para quienes estuvieran interesados de no tener oportunidad de haberlo leído de no tener oportunidad de de estar muy al pendiente se les invita de todas formas a que a que puedan participar es un ejemplo nada más este este artículo es una propuesta si ustedes tienen algún manuscrito que se haya publicado o que desean publicar en Cielo o en Príncipe o en alguna otra herramienta que provea este DDOI lo pueden hacer de la misma forma en la que lo hice ahorita y podemos empezar a llenar esta revisión rápida ¿no? entonces nos va a preguntar rápidamente si encontramos resultados novedosos tenemos estas cuatro opciones podemos ir avanzando sobre sobre la marcha este es un artículo que está en portugués la recomendación obviamente está también si vamos a proveer de información o vamos a adoptar de algunos datos pues que sea en el idioma por eso y dado en mi caso disculpen ustedes mi poco mi poco avance en el portugués pues no podría ser una revisión completa de momento ¿no? pero si podemos opinar un poco sobre el el documento llámese si hay algún alguna este finding algún algún descubrimiento alguna observación novedosa al respecto si no no aplica o no estoy muy seguro si los resultados que nos llevan a empujar al futuro de esta investigación en mi caso haciendo la revisión pues realmente yo no podría decir si nos va a empujar a no ser un experto en la materia como tal si hay suficientes detalles provistos para poder reproducir el el estudio aquí en mi caso igual de forma no estoy muy seguro porque tendría que tener las herramientas para hacerlo provee los métodos y estadísticas apropiados para el análisis pues de momento pareciera que sí el el artículo que lo podemos ver por acá aquí lo podemos consultar completo por acá perfecto y aquí podemos pues realizar incluso se los comparto por si tienen interés creo que ya estaba en el chat pero pues aquí podemos ver un poco de lo que nos está de lo que nos está mostrando el artículo en este caso el manuscrito las conclusiones principales están apoyadas de datos y del análisis lo que había revisado pues es que pareciera que sí el manuscrito tiene limitaciones en la discusión aquí yo había anotado que no esta revisión yo había realizado también un proceso un poco un poco rápido antes de de la sesión para poderles compartir los autores han presentado adecuadamente la discusión ética esto para cuando aplica yo no alcanzé a notar en eso no es aplicable si era era un estudio lo mire es un estudio bibliométrico o sea esto de publicaciones no hay participantes humanos exactamente o animales para cuando para cuando es necesario pues podemos aquí proveerlo el manuscrito incluye nuevos datos aquí pues yo no podría decir si son nuevos o no entonces en mi caso me iría como no estoy muy seguro y los datos usados en el manuscrito son están disponibles según recuerdo había notado que sí pero haciendo una rápida revisión aquí podemos ver si los datos están me parece que no es que esto no me acuerdo pero debería haber una tiene una descripción sí pero según las declaraciones que había ahí creo que es al final del manuscrito si lo propias tiene pide a los autores que declaren si están los datos disponibles o no creo que igual está después de las referencias pero lo miro si no si paramos enlaces a los datos en el manuscrito si están disponibles o si aplican es después perdón me parece aquí está declaración de los autores así decían que está dentro del artículo no es que conozca mucho portugués pero basado en mi castellano el código está disponible pues yo vi que no bueno no como tal recomienda este manuscrito y recomienda para la revisión por pares si tenemos algún conflicto de interés pues podemos declararlo aquí y finalmente someter pide el enlace a los datos probablemente lo tendremos aquí en el mismo en el mismo artículo perdona ¿qué necesitas? adelante nos pide el enlace de los datos pero ah es que la declaración es que está todo dentro del artículo o sea que sería el artículo en sí supongo correcto y nos da la oportunidad si queremos irnos a una revisión mucho más completa le podemos dar que sí si deseamos terminar con un no y ya fue sometida en este caso la la evaluación perfecto gracias para el segundo quieres que intente yo hacerlo estoy pensando que he preparado una revisión más larga pero digo si para que venga con mi nombre no sé no me importa que lo pongas tú pero más que nada por el tema de firmarlo si te parece muy bien pues voy a intentarlo pero guíame porque el experto en pre-review eres tú creo que lo tenía aquí ya preparado un segundito y lo que voy a hacer es copiarme el texto también que lo he puesto he copiado mi revisión también en el documento si la queréis ver como referencia muy bien entonces aquí creo que estoy en el esencialmente lo que había hecho es el mismo proceso que Arturo ha descrito ahora he venido a pre-review he puesto el doy del artículo el preprint a revisar esto ya si lo he hecho bien con mi cuenta mediante el ORCID y entonces para este otro artículo lo que habíamos pensado hacer es hacer una revisión completa o sea narrativa del texto etcétera entonces supongo que vengo aquí si me equivoco en algo me avisase si probablemente te pida la revisión rápida entonces si gustas puedes incluso darle en try de new pre-review que va a ser incluso más fácil para poder copiar ya que tienes tu revisión va a ser todavía más sencillo es la primera vez que lo veo en este formato así que emocionada vale entonces supongo que write a pre-review exactamente ahí nos da un pequeño contexto perfecto voy a empezar y justo lo que les comentaba ahí nos va a pedir que espera cuál es mi ORCID un segundito que no me lo sé de memoria a veces me lo guardas el cash perfecto un segundo me estoy me estoy metiendo te lo comparto por acá te sabes mejor mi ORCID que que yo muy bien sí lo autorizo sí perfecto una disculpa ahí está vengo aquí al sitio sí vale eso me va a la plataforma anterior ok vuelvo let's see creí que estaba ya en el aquí creí que estaba ya pero sí me lo pide una disculpa está en ese proceso de actualización ahorita absolutamente ningún problema cojo el doy aquí cuál voy aquí añadir exactamente perfecto muy bien y aquí entonces como quiero puedo pasar directamente a la completa aquí no te va a solicitar que hagas como la rápida la selección rápida como previa muy bien pues brevemente este era un estudio sobre la calidad de sueño en unos estudiantes de medicina de una universidad en Cuba y estaban mirando si había una asociación con entre la calidad de sueño acordé a unos test estándar para ese tipo de variable y temas relacionados con la salud mental y el rendimiento académico entonces yo haría los resultados son nuevos sí si va a haber otra investigación adicional podría ser es un estudio un poco limitado en cuanto a la cantidad de estudiantes que participaron etcétera el siguiente punto es respecto a la información metodológica para poder reproducir el estudio yo diría que no porque había varios de mis comentarios es acerca de dar más información de los test y los estudiantes la metodología en general me parecía apropiada es un es un es un estudio observacional tenía un par de cuestiones respecto a las conclusiones sobre todo en el sentido de en qué dirección podemos tener esta asociación sobre si es el sueño que influye en la salud mental o lo contrario voy a poner un ancho no muy seguro creo que habría que discutir más las limitaciones del estudio en el texto en sí respecto al tema de la gobernanza ética los autores hablan del consentimiento informado pero no hay comentarios sobre el comité de ética es uno de mis comentarios de la revisión nuevos datos sí creo que no estaba totalmente disponible por lo que recuerdo el código no es aplicable no sé supongo que para los que trabajan en este ámbito en esa región podría ser útil y recomendarlo supongo que sí muy bien entonces envío y ahora me pregunta si quiero hacerla completa sí y entonces esto ya es en el texto que puedo simplemente copiar correcto entonces lo que voy a hacer es coger mi texto que lo había añadido en el documento de notas la verdad es que esta revisión no la había escrito como con los comentarios mayores y menores etcétera la había hecho más por secciones lo voy a copiar como está y simplemente supongo que lo copio aquí correcto podemos hacer formatear si es necesario brevemente pero creo que como veis está todo por secciones es introducción los materiales etcétera creo que está todo bien y justo la invitación está en el tema de que los artículos que están o los manuscritos en este caso que están en español pues vayan acompañados de estas revisiones en el idioma correspondiente en el portugués también para aquellos que nos estén visitando de habla portuguesa con la intención de facilitar y de llegar directamente a los autores perfecto ya está no creo que tengo conflictos de interés con esto y lo voy a enviar para que se publique muy bien perfecto entonces esto ahora si quiero encontrar la copia tengo que estar aquí disponible si puede que tarde unos segundillos en verse reflejado pero aquí mismo en la página principal o en el buscador uno va a poder uno va a poder ver de hecho ahorita si yo me metí y ya veo el pre-review aquí mismo lo hago realizado exactamente en la página principal hasta aquí sí exactamente y hay un full pre-review entonces incluso si gustas en la página principal o en la plataforma sí exactamente si vamos o buscamos el artículo vamos a encontrar que vamos a encontrar que ahí ya se encuentra disponible el darle clic tiene las dos bueno tiene el rapid review y el full pre-review está todavía siendo procesado pero ya está este ya está en ese en ese proceso no sé tal vez no lo estoy haciendo bien ¿quieres compartir tú para que se vea Arturo? sí con gusto ahorita más que nada para que se vea supongo que tiene el nombre etcétera más que nada para que vean como que se haga una idea te da unos minutillos pero evidentemente se va registrando aquí está miren perdón no estaba compartiendo pantalla ahí está como podemos ver aquí están ya registrado el rapid review el full pre-review y la solicitud entonces por ejemplo si me voy a perdón si me voy acá puede uno solicitar que haya una revisión y aquí podemos leer ya la pre-review y en este caso mira ya apareció ah perfecto full pre-review entonces más que nada para que viesen se hagan una idea como como se publica y en este caso como digo yo firmo mi revisión es la que está está todo con el nombre exactamente y como pueden ver aquí ya en en senodo también ya se publicó ya se conectó y uno puede leerlo también directamente allá y pues está indexado incluso en en open air en el mismo senodo y pues nos ayuda en nuestro proceso de de empezar a generar revisiones abiertas nos permite pues vaya documentar ello y poder compartirlo con 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 nuestros pares perfecto pues creo que esto era todo lo que teníamos para el taller espero que haya sido útil para todos aprender un poco más sobre las revisiones en abierto la plataforma pre-review y haceros una idea de de cómo es el proceso por supuesto lo difícil como siempre en hacer una revisión de un artículo es hacer la revisión en sí pero queríamos daros una idea de que hay plataformas como pre-review que permiten que una vez que has escrito la revisión el proceso es bastante fácil y rápido pues compartirlo en cuestión de minutos y como decíamos tener ese esa copia para que sea reconocido como como actividad pues nada muchísimas gracias a todos y todas por estar con nosotros y por todos los comentarios y preguntas si tenéis cualquier otra cuestión por supuesto tenéis los los contactos de Arturo y mío así que poneros en contacto y nada muchísimas gracias creo que este es el final del programa por hoy así que gracias por haber estado hasta la última sesión gracias gracias